En Morena hay unidad, en Morena debe de haber, es de aliados, es de alianzas, en Morena es de puertas al partido, es de puertas abiertas, yo participo a un partido, si la incorporación de Jorge es integrarse al partido, pues sería bienvenido, si es integrarse a otro partido aliado, también, no le voy yo al problema, en el buen sentido de la palabra, yo no me sumo, yo no me sumo a los comentarios que hace Melitón, yo respeto, pero no me sumo, yo creo que debemos de abogonar en la unidad, y yo estoy pensando en la unidad, en la Mixteca Poblana, soy diputado de allá, si me preocupa lo que pasa, si me preocupa lo que sucede, pero debemos de aportar siempre, siempre a la unidad, y si Estefan quiere integrarse a Morena, o a un grupo, o a un partido de la coalición, bueno, será bienvenido, y esa decisión lo tomará ya con responsabilidad, con trabajo, con diálogo, los partidos que van en coalición. ¿Melitón está tomando esto porque está desesperado de que a lo mejor él no es el candidato, porque también después de buscar la gubernatura, también está buscando la deputación? Yo invito, yo invito al diálogo, siempre seré respetuoso de todos los consensos, de todas las críticas, pero yo invito al diálogo, si el maestro Melitón hace uso de ello, yo podría decirles que Morena necesitamos de todas y de todos, de hombres, de mujeres, de jóvenes, de niños.